Música Amigos míos, un saludo y bienvenida a este nuevo encuentro con Julia. Para todos, mucha paz, alegría y amor. Hoy con... Gerald Piqué y Clara Chia terminaron. En los últimos días, varios medios de prensa, así como en las redes sociales, aparece la noticia de la ruptura del compromiso entre Gerald Piqué y Clara Chia. Las razones que se rumoran son, se habla de que una de las razones tendrá que ver con el arrepentimiento del exjugador de separarse de Shakira y se dice que Gerald Piqué está atravesando momentos complicados, motivados por la inminente marca de sus hijos a Miami, después que él y Shakira finalmente llegaron a un acuerdo con respecto a su custodia. Y se afirma que el exfusbolista no podría haber aceptado la marca de sus hijos con buen agrado. Un adiós que se producirá ya el 10 de enero de 2023. Al mismo tiempo, Piqué estaría viendo una circunstancia complicada en su vida, ya que no dejan de cesar los rumores que apuntan a que su relación con Clara Chia Martí podría haber terminado. Sin embargo, mientras esta noticia es rumor en los medios, no parece haber tal ruptura, pues por otro lado aparecen imágenes que muestran como Gerald Piqué y Clara Chia disfrutan de un viaje a Praga, mostrando una relación sin aparente sobresalto y sin que se pueda vislumbrar alguna tormenta que aparentemente nos pueda vislumbrar una ruptura. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.